Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrá nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Llevaré flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Música Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llevaré flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Llevaré flores Llevaré flores Ya me voy Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Por si voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres Por mí Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionero Prisionero Hasta el fin Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionero Integrar Esc loginero Yo Je